Previo a eso aprovecho, ya que estás vos acá, aprovecho para recordar y que la gente entienda el porqué de esta protesta. Yo recuerdo que estuve visitando 9 de julio cuando coincidía con una muestra de jugadores del 2012. Recordás que en ese momento lo que tratábamos era la grave problemática que tenía el sector agropecuario como consecuencia de la sequía del fin del 2011 y principio del 2012. Bueno, de esa fecha y de todo lo que hablamos en ese momento, en tu terruño, el 9 de julio, en la fecha no hemos tenido respuesta ninguna para todos los temas que estuvimos planteando. Por eso cuando uno escucha las declaraciones del ministro de ayer que dice que nosotros estamos planteando muchos problemas para que no tengan soluciones los mismos, nosotros, en el caso particular mío, le digo al ministro, que lo que estamos planteando son 20, 30 o 40 problemas porque son los problemas existentes de la Argentina hoy, de la producción argentina hoy. No estamos inventando absolutamente nada. El ministro tendría que dejar de hacer política y salir a recorrer verdaderamente y ver lo que está pasando. Y si no quiere salir a recorrer, asesorarse bien, sentarse y que le acerquen efectivamente cuáles son las producciones, que vea qué pasó con la producción de trigo, qué pasó con la exportación de carne, qué está pasando con las economías regionales, qué pasó con el 40% menos de siembra de algodón, qué pasó con el 40% menos de implantación de ajo, qué pasó con todas las producciones argentinas que están atravesando una situación muy compleja. Por eso el ninguneo de parte del ministro que hoy ya está más en su candidato postulándose como diputado que tratando de entender y ver cuáles son los problemas de los productores, es una nueva demostración de que no le interesa solucionarle el problema a los productores sin darse cuenta que está perjudicando mucho a la República. Yendo a tu pregunta, seguramente se nos llevarán adelante medidas de fuerza que contemplen mayores cantidades de días, que contemplen mayores producciones. Bueno, eso se verá en el futuro y lo tenemos que analizar y ver entre las cuatro entidades. Pero esto es un eslabón del plan de protesta que estamos llevando adelante. En 2008 tuvieron un acompañamiento muy grande de la sociedad. ¿Cómo lo ven en este momento? No hay duda, no hay duda que cuando se comenzó con este plan se pensó siempre también en la sociedad y cómo llegar a la sociedad y cómo explicarle a la sociedad lo que está pasando y cómo revertir el relato del gobierno que pegó muy duro en la sociedad en los últimos años. El relato que al sector productivo le va bien, el relato que somos los causantes del aumento de precios en la góndola de muchísimos productos, de la mayoría de los productos alimenticios que salen del campo. El relato del gobierno que hay cada vez más producciones y más productores. Bueno, entonces por eso comenzamos, y ustedes recordarán, como decía recién, el día 28 con esta campaña de esclarecimiento. Yo creo que la gente se está dando cuenta que nos falta más. El arma de casa tiene que saber que de los 16, 18, 20 pesos que paga el kilo de pan, el valor del trigo que está dentro de esos 20 pesos no supera el peso. El arma de casa debe saber que de los 7, 8 o más pesos que paga el litro de leche, solamente el productor cobra 2 pesos por ese litro de leche. Y así te podría decir con muchísimos productos, la brecha es aún mayor en las economías regionales. Habrás de 80 centavos el kilo de manzana cuando se paga 10, 12, habás de 1 peso 50 el tomate. Esto es lo que nosotros queremos dar como primer paso, pero no solamente para juzgar y para castigar al último, al penúltimo eslabón, que es el comerciante que tiene que vender ese producto. También para que la gente se dé cuenta que muchísimo de lo que hay en el medio es impuesto. Y muchísimo de lo que hay de impuesto en el medio son impuestos nacionales. Hay una gran carga impositiva que tiene ese producto final de 20 pesos que lo componen impuestos locales, provinciales y nacionales, pero los más importantes son los nacionales.